¿Qué te pediste de pedir excusas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hiciste esto? No, eso fue un relajo de muchacho. ¿Pero quiénes prepararon estas bombas? Eso no lo dieron nosotros preparados. Entonces, ¿por qué la tiraron ustedes en ese liceo? Nosotros ni sabíamos que ahí había clases, no había recreo ni una vez. ¿Cuándo ustedes escucharon que una persona estaba herida? ¿Qué hicieron? No, todo no hay más. Todo no hay más. ¿Ustedes están arrepentidos de esto? Claro que sí. ¿Qué le dirían ustedes a los familiares de esta herida? Que nos disculpen. Que nos disculpen. Porque nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Cuántas bombas tiraron ustedes? Dos. ¿Pero cómo ustedes planificaron ir a ese liceo a tirar esa bomba? Ustedes se reunieron, me imagino, antes de... No, eso fue de muchachos. Ah, que estamos en Navidad. ¿Pero quién le dio esa bomba a ustedes? ¿Quién se la regaló? Eso no lo dieron, los mismos muchachitos de Ibagi que estaban haciendo eso. ¿Cuándo ustedes se enteraron de lo que había ocurrido, qué hicieron? Nada. ¿Que la policía lo andaba buscando a ustedes? No, no, esperamos. Esperamos. ¿Ustedes están conscientes de lo ocurrido? Claro que sí. ¿Si se les presentara la situación de nuevo, qué harían? No hacer la misma. ¿No lo harían de nuevo? Claro que no, nunca en la vida. ¿A los profesores también? Me imagino que ustedes los conocen. ¿Qué le dirían a la dirección del liceo Pedro María Españá? ¿Qué le dirías tú ahora mismo? ¿Qué le dirías a estos profesores de la escuela Calidilia Cepin? Profesores, yo no los conozco a ninguno. ¿No los conozco a ninguno? Fue un error, fue una falta de nosotros. ¿Por qué fue lo que se inició a tirar? ¿Tú nunca habías estado por eso? Nunca en la vida, nunca, 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 nunca. Ni había hecho nada de eso, nunca. ¿Qué le dirías tú? ¿Tú trabajas? Claro. ¿El nombre es tuyo? Raúl de Santos. Sí, está. Ahí. No, 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 no.